Es curioso como algo que uno piensa simplemente como un experimento y un poco de experiencia en la vida, se terminan transformando en un producto que realmente le gusta a la gente. Hola soy Shingo y hoy vamos a hablar de The Black Heart. Este juego de lucha creado en el motor Mugen por el director, artista marcial, dibujante y buen tipo. El señor Andrés Borghi es una de esas joyas tapadas que solamente conocía la gente que era amiga de él, o quienes frecuentaban el foro donde él comenzó a aprender a hacer personajes para este motor de juegos de lucha independiente. Para quienes no lo recuerdan, Mugen es un motor en el cual vos podías crear tus propios personajes y escenarios para hacerlos combatir entre ellos. Gracias a esto hemos tenido infinidad de juegos horribles, algunos afables y otros realmente hermosos, como del que vamos a hablar a continuación. En sus inicios Andrés solamente quería hacer un par de personajes para divertirse en este juego, y de paso aprender a programar en este motor. Poco a poco comenzó a crear personajes que a él le gustaría ver en un juego de luchas, e incluso llegó a crear uno que originalmente creó para su primer película, Necropolis. Sin embargo, cuando se quiso dar cuenta, tenía una cantidad bastante interesante de personajes con los cuales podía hacer un juego de lucha, y de esta manera The Black Heart comenzó a gestarse, y terminó transformándose en un juego completo en 2009. La historia del mismo nos sitúa en un mundo paralelo, donde el ser que reina sobre toda esta tierra es asesinado y su corazón arrancado. De ahí el nombre del título. The Black Heart, el corazón oscuro. Este corazón está cargado con el poder del rey, y cada uno de los personajes del roster tienen sus propias intenciones para hacerse con él mismo. Estos personajes son Peketo, un niño asesino fantasma con una obsesión con el color rojo, un pequeño psicópata que hará lo que sea con sus cuchillos con tal de ganarte. Hashi, un hombre árbol que protege a la tierra pero odia a los humanos. Noroko, una muñeca japonesa poseída que te va a recordar a muchos personajes de las películas del horror nipón. Esta revive por la ola de poder crema nada al morir el rey. Char Makai, este personaje originalmente se gestó en la película Necropolis, y es un gusano nacido del caos. Es el lugar entre un mundo y el otro. El mismo es utilizado por el príncipe Janos, como soldados para buscar el corazón. Animus, uno de mis personajes favoritos, una entidad nacida de la reina de sangre, encerrada en una muñeca de hierro por siglos hasta que logra escapar en busca de respuestas sobre su existencia. Y a Nancy, la fame fatal del juego. El personaje que el mismísimo Andrés dijo que le prestó más atención y detalle al momento de crearla. Y no es para menos, es hermosa y te puede robar el corazón, así como destruirlo. Y final, que es el jefe final del juego. Una entidad monstruosa que se ha hecho con el corazón del rey, y es el deber de todos estos luchadores recuperarlo. La historia para mí está re bien, y está tan bien contada y narrada, que denota que su creador, aparte de ponerse a programar estas cosas, es director de cine. El mismo crea un universo hermoso en el cual no solamente estas historias pueden vivir, sino muchas más. Y cuando una obra logra que abras tu imaginación, quiere decir que está bien escrita. Y bueno, antes de seguir, si realmente te gustó lo que estás escuchando, te pido por favor que te suscribas al canal. Y que agarres y le des clic a la campanita y selecciona que te notifique de todo lo que hago, porque si no viste que YouTube se olvida y después no te enteras de nada. Pero ahora vamos a lo que realmente importa de los juegos de lucha, su gameplay. Y la verdad que The Black Heart no defrauda. Tiene un sistema de 4 botones, 2 de pin y 2 de patada al viejo estilo SNK. Sin embargo, su jugabilidad se siente un poco más como un Street Fighter o un Marvel vs Capcom. Cada personaje tiene entre 3 y 4 poderes especiales, los cuales no son para nada difíciles de ejecutar y cubren muy bien las necesidades dentro del gameplay. Tenemos proyectiles, tenemos ataques tipo parry y obviamente ataques antiaéreos como los famosos ganchos de Street Fighter. Cada uno de estos ataques está bien balanceado, por lo cual ninguno es chitero ni rompe el juego. Asimismo, cada personaje tiene 3 superataques. Cada uno de ellos te come un nivel de medidor de energía y sirven para cancelar diversos combos y poder crear ataques devastadores. Igualmente, lo mejor de todo esto es que alguno de estos ataques cuando el ejecutamos y nuestro contrincante tiene poca energía, por lo cual lo vamos a matar con el mismo, tiene un final estilo fatality. Pero si con eso no te alcanza, hay una ulti que solamente se puede hacer cuando tu enemigo tiene un tercio de energía y tu barra de poder está al máximo. Esta se llama Fatal Move y cada uno tiene una distintiva que es realmente grotesca y gore como ninguna. Y para terminar de cerrando su estilo de juego, no nos podemos olvidar del modo asesino, del Killer Mode. Este se puede activar una vez que tenemos la barra llena a dos niveles, apretando los botones de piña y patada a la vez. Una vez que hacemos esto, nuestra barra se comienza a consumir y nuestro personaje recibe menos daño y solamente puede atacar con sus golpes clásicos, a la vez ayudado por un par de helpers que andan dando vuelta, como por ejemplo Pequeto que tira su cabeza la cual rebota por toda la pantalla mientras atacas a tu enemigo. Todo esto da lugar a hermosos combos que podés terminar generando con cada personaje, y da una maniobrabilidad que la verdad lo hace muy divertido. Sobre todo para hacer un título cuyo gameplay se siente tan inspirado en Títulos de los 90 donde este tipo de modos no era tan frecuente. Todo el diseño de personajes y el diseño de fondos y demás fue creado por Andrés. El mismo dibujó los sprites base en papel y luego los digitalizó creando este estilo que es tan icónico dentro de su propio juego. Sin embargo, las cinemáticas están hechas tanto por él como su amigo Nico Steelman. Esto le da un sabor tan arcadoso y hermoso que cada vez que juego el juego no puedo dejar de leer la historia que viene detrás de cada uno de sus personajes. El título tiene una clara influencia de juegos como Dark Stalker, Thrill Kill y Silent Hill. Obviamente que Dark Stalker en su estilo de juego y algunos especiales que te van a recordar a personajes del título. Sin embargo, la referencia a Silent Hill viene más por el lado del diseño de personajes y algunos niveles, sobre todo en el caso de Animus, que tranquilamente podría ser un personaje de esta saga de terror de Konami. Igualmente también se pueden ver las influencias del cine de horror en este juego. Creo que el homenaje más claro es en el Fatal Move de Noroko, donde directamente estamos viendo una escena de terror de cine japonés. Ciertamente, The Black Heart no es un juego pensado para el ámbito competitivo ni mucho menos. Realmente sus personajes no están balanceados para ese lado. Están balanceados para el lado de que sea un juego divertido y de poder hacer cosas súper copadas con cada uno de ellos. El control es simple, como en las viejas épocas, sin nada raro, sin ninguna combinación grotesca o algún tipo de parry especial para poder sacarle el jugo a la jugabilidad. Los personajes están balanceados y sobre todo son recordables. Ya que personajes como Pequeto o Anansi son muy difíciles de olvidar y redibujables. Y esto es lo que para mí hace especial a The Black Heart. Se siente como un juego de lucha de los años 90. Si esto hubiera salido en los arcades en aquella época, realmente la hubiera descocido. Porque no había nada como esto dentro del género de luchas, o al menos nada que se viera tan bien y se jugara tan bien. Hoy en día, si querés darle una mirada, te recomiendo que te des una vuelta por su página de GameSholt, donde vas a poder bajarte la versión de Mugen, la última, la más actualizada, con todos los parches necesarios para que te corra medianamente bien en la compu. Y si digo medianamente bien, es que al día de hoy, debido al viejo motor de Mugen, de vez en cuando se cuelga y se te apaga a mitad del juego. Sin embargo, corremos con suerte, ya que el juego recibe una nueva versión que se puede adquirir a través de Steam. Por ahora, en Early Access, ya que si bien está todo el roster completo, solamente dos de los modos historia están terminados en su totalidad. El juego ahora está en Wiscream y soporta altas resoluciones. Cosa que en la versión de Mugen no es posible. A la vez, todo el arte original ha sido redibujado por el grosso de Nahuel SB, un amigo de la casa. Esto no solamente se quedan los portraits de cada personaje y en las ilustraciones que vemos al elegirlo, sino que Nahuel, que es un historietista de la puta madre, se está encargando de rehacer todos los dibujos de los modos historia. Sin embargo, este no es el único agregado que tenemos en esta nueva versión. Andrés se tomó el tiempo de hacer un rebalanceo de personajes, haciendo que algunos poderes sean más fáciles de hacer y a la vez le agrega algunos gimmicks diferentes a cada personaje. Esto ayuda a darle más diversidad al roster, y a la vez hacer el juego mucho más divertido, dándonos la posibilidad de hacer combos monstruosos que nos van a sacar más de una sonrisa. El juego está baratito, y sí, está en Early Access porque realmente necesitan todo el feedback necesario para poder hacer que el mismo, cuando tenga todo listo, sea la mejor versión que puede ser de este juego. The Black Heart realmente necesita tener su llegada a más público. Y que llegue a Steam de la mano de Saibota Studio, quienes crearon Hellbound, nos da la seguridad de que el agite para que este juego se haga conocido en toda la comunidad de juegos de lucha retro, va a estar. Si lo quieren probar vayan a Gamesholt y bajen la versión de Mugen, pero personalmente les recomiendo que compren la versión de Steam, no solamente porque es la definitiva, sino porque además es lindo poder reembolsarle un poco de todo este esfuerzo que un argentino hizo para crear este juego. Todos sabemos bien que él en su momento jamás quiso ningún reconocimiento monetario por el mismo, y es por esa razón que yo le voy a entregar mi dinero, y ustedes deberían hacer lo mismo. Es un gran juego y realmente necesita nuestro apoyo. Eso es todo gente, pero como siempre antes de irme le quiero dejar un saludo a NachitoSB, Iván Chelia y Daniel García que me aportan por los diversos medios en los cuales pueden colaborar monetariamente para que yo siga haciendo este tipo de contenido. Soy Shingo y nos vemos en la próxima.